Buenas chicos, soy Curvet y os traigo un nuevo vídeo al canal. En el vídeo de hoy os voy a mostrar cómo consigo el último desafío de tiempo extra de Fortnite y os voy a dar mi código de creador que he conseguido hace poquito para que podáis apoyarme y pueda seguir subiendo el vídeo. Bueno, la verdad es que ha sido fácil porque la última que tenía de emisión era saludar al conductor y ya con esto hemos acabado todos los desafíos del tiempo extra. Falta de 53 horas para que empiece la nueva temporada. Y bueno, si me queréis apoyar como creador de Fortnite, el código de la tienda sería Fox barra baja marca. Y bueno, os dejo la tienda de hoy para que veáis más o menos cosas que hay. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribíos y nos vemos en un próximo vídeo. Muchas gracias. Chau. 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 Chau.